bienvenido nuevamente a nuestro canal qué año que hemos tenido con los que hay dramas y como bien saben estamos llegando al final del mismo y no quería dejar de nombrar las joyitas del 2022 si bien este año tuvimos muchísimas producciones de excelente nivel en esta lista van a estar los que yo más disfruté y comencemos con blind que hay drama de suspenso en donde un detective tendrá que desentrañar una serie de asesinatos los cuales remontan a una historia pasada que simplemente es escalofriante toda la trama girará en torno a las víctimas en la búsqueda de justicia y sus agresores tratando de justificar su accionar es una producción que produce mucha adrenalina con una trama rápida compleja con muchos giros al punto que nunca se sabe quién es quién y con una historia tan oscura que llevará el concepto de venganza a otro nivel simplemente imperdible ahora bien seguimos con my liberation note este que hay drama de ritmo extremadamente lento pero lento cuenta con una esencia del concepto de lo familiar y de la reconstrucción de vínculos increíble esta es la historia de tres hermanos agotados del día a día que buscan encontrar no solo sentido a sus vidas sino a la libertad en la cotidianeidad este que hay drama en mi opinión no es para todo el mundo pero tiene elementos que la hacen sublime esta producción hay que tenerle mucha paciencia ya que en un primer momento no tiene demasiado encanto pero a medida que se profundizan los personajes y sus historias empieza a brillar así que si les gustan los que irán más melodramáticos con un ritmo pausado darle una oportunidad porque no se van a arrepentir juvenile justice es un que hay drama que ya hemos reseñado en nuestro canal y no se les puede escapar de los obligatorios de este año en donde veremos a dos jueces y sus formas de resolución de casos uno creyendo en las segundas oportunidades y el otro en el castigo para el aprendizaje en esta producción verán una crítica al sistema judicial llevándolos por muchas emociones en donde cada capítulo será más intenso exponiendo una historia digna de admirar es corta rápida y con un desenvolvimiento que simplemente vale la pena además cuenta con un elenco de la vieja escuela que simplemente se destaca y qué decir de la joyita de este año la extraordinaria abogada una producción que se ganó el corazón de las personas desde el capítulo 1 esta es la historia de una abogada en donde no sólo se mostrará el desenvolvimiento en su vida laboral sino también en su vida personal y en cada capítulo se verán diferentes casos que ella tiene que trabajar con increíbles interpretaciones llevando al espectador por un sinfín de emociones tocando temas profundos y abordándolos de una forma simple que no abruma la trama es cautivadora tierna y con una historia hermosa que simplemente vale la pena así que no la dejen pasar ahora seguimos con tomorrow un key drama fantasioso pero muy melodramático que trabaja temas sociales complejos de forma extremadamente reparadora esta es la historia de un jovencito que al tener un accidente queda en estado de coma y su espíritu consigue un trabajo de medio tiempo en el mundo de las parcas ayudando a las personas y si bien esta premisa puede que no les diga demasiado tomorrow para mí fue un key drama nítido y extremadamente conmovedor exponiendo la sanación desde una mirada muy bella cada uno de los capítulos será una historia nueva a conocer brindando diferentes mensajes que harán de esta producción una excelente opción our blues por otro lado fue una de las producciones de temática costumbrista que más disfruté de este año exponiendo una variedad de historias junto a sus vivencias en donde se mostrarán diferentes clases de vínculos y amores con significaciones únicas para cada uno de ellos trabajando desde el crecimiento personal de cada uno de los personajes este key drama es encantador en donde el espectador empatiza en mayor o menor medida o con los personajes o con las historias presentadas simplemente un deleite debo destacar que no sólo tiene un elenco de primera sino que el desarrollo de los personajes es extremadamente sólido dando mucha esencia a toda la producción mostrando que todos estamos atravesados por lo mismo y simplemente somos personas así que agregarla a la lista de los 2022 ahora bien si hablamos de comedias que se destaca en este año no puedo dejar afuera de la lista one dollar lawyer esta joyita es la perfecta combinación entre el humor y la solidaridad esta es la historia de un brillante abogado que su tarifa por caso literalmente es un dólar pero sólo elige determinados clientes lo cual genera la reivindicación de la injusticia del sistema legal con un humor hilarante que le hace brillar y si bien esta es la temática de fondo a su vez cuenta con giros y subgéneros algo cómico que simplemente la hacen destacar exponiendo una historia sólida rápida entretenida al borde de lo bizarro y con un elenco simplemente increíble así que animarse a verla porque es fantástica cambiando de género 25 21 fue una de las producciones que marcó el regreso de los años 90 en el corazón de los espectadores y debo decir que la historia y los vínculos será el fuerte de esta producción y si bien se debe destacar todo el elenco nuestra protagonista se lleva el premio a la frescura interpretando a una bella adolescente transitando la vida tratando no sólo de practicar el deporte que ama sino también explorar su primer amor una belleza de producción que si bien tiene sus altos y bajos se disfruta de forma constante así que si no la vieron a ponerla en la lista y como último pero no menos importante cambiamos al género histórico y acá veremos bajo el paraguas de la reina que en mi opinión fue una de las producciones que se destacó por sobre muchas siendo simplemente majestuosa acá veremos a la reina regente y su vida en el palacio la trama comienza a desarrollarse cuando de repente toda su realidad se ve alterada quedando ella y sus hijos en una posición extremadamente vulnerable es por eso que hará todo lo posible para poder proteger a todos sus amores en esta producción se mostrarán las intrigas del palacio conspiraciones y las estrategias a un nivel increíble y la interpretación de la reina simplemente no decepciona así que no se la pierden bueno urichingos hasta acá el vídeo del día de hoy esperamos que lo hayan disfrutado y déjenos en sus comentarios cuál fue su key drama favorito del 2022 año